La Semilla de Maíz Venimos a buscar semilla de maíz Hoy es sábado Y mañana o el lunes empezamos a sembrar, ¿verdad? El primer día de siembro es un clásico, siempre falta algo El primer día siempre es para renegar Después vamos a tener que regular acá, semilla Vamos a poner en este, el más bajo, el 20 y el 40 ¿Y cómo va? ¿Qué dice usted? Estoy mirando acá la relación del cambio de la fertilizada Vamos a echar 170, tendría que ser algo así como el B6 Cambio B6 Acá en el B ¿Qué? Ya que lo dice yo Bueno, último bolsón de fertilizante para magia, ahora sí, viene, ya tenemos la semilla y ahora la vamos a cargar está lindazo para sembrar, hermoso, hermoso, hermoso acá tenemos el refugio, RR2 y los demás son BT3P así que son 4 bolsas de refugio, RR2 que gente guapa la de acá, la que tengo el domingo también vamos a probar ahora, hacer los primeros metros, regular, la hondura, la cantidad de semillas a ver qué pasa bueno, hay una humedad preciosa pero ahora todavía estamos echando muchas semillas queremos echar 3,4 por metro acá hay 1, 2, 3, 4 y acá es el lugar del quinto o sea, 4 estamos echando 4 por metro queremos llegar a 3,4 así que hay que regular eso el fertilizante estaba echando el doble también para eso hacemos así acá juntamos ahí juntamos el fertilizante y después lo pesamos bueno, la tenemos casi casi hay 9 en 2,5 metros tiene que ser un poquito menos todavía apenito el fertilizante pesa 511 gramos en 55 metros revisamos que esté en 490 estamos cerquitos, cerquitos hay que bajar un poquito todavía ahora sí estamos bien vamos ahí va arrastrando una qué pelota que está arrastrando volviendo a esto de la semilla todo esto son esta la variedad de capo que es de cal 73 20 porque esa es la variedad bt 3 p es por vete triple pero me parece que se llama así y lo que estamos en o sea este es digamos de alguna manera resistente a ciertas lagartas no lo come este maíz pero lo que lo que se necesita sembrar sí o sí cuando se siembra este maíz es un refugio que es el que cargamos en la sembradora cuando estaba acá es lo que estamos sembrando ahora refugio son cargamos cuatro bolsos tienen que ser un 10 por ciento del área de lo que se siembre de este maíz tiene que ser refugio que era el de acá creo que era 73 20 rr 2 y lo que lo que hace es que las lagartas se refugian ahí en el refugio digamos comen ese maíz y lo comen y hay que se puede después fumigar digamos pulverizar para matar las lagartas pero lo importante es que coman ese maíz y no se hagan tan resistentes a este tipo de maíz esa es la idea del refugio después tenemos grado este grado c4 después más abajo tenemos uno que es grado r5 esa es la forma del maíz esto es c4 es chato y así significa chato el 4 significa creo que es el tamaño me parece del grano tamaño de la semilla esto es chato r significa redondo el grano de maíz este un poquito más redondo no importa tanto para cuando se siembra con la sembradora está con digamos cómo se llama neumática importa más cuando es a placa la sembradora ahí tiene que ser semilla calibrada y y lo más uniforme posible bueno lo que estamos haciendo ahora todavía es corregir bien el piloto nunca habíamos andado con este combo en realidad este tractor con esa sembradora entonces todavía no sabemos bien cómo regularlo todavía hasta ahora venía un poquito cerrado acá y del otro lado demasiado abierto ahora le hice una regulación no sé si lo mejoré o lo empeoré vamos a ver cómo viene el ancho está bien pero hay que correr un poco el implemento al parecer vamos a ver cómo viene estamos rayando nomás sin sembrar sin gastar semilla ahora está peor que antes está peor que antes así que tengo que correr el implemento en el piloto para el otro lado vamos a probarlo ahí acá me quedo un lugarcito de fumigada así 30 centímetros está todo muy vivo y contento acá 30 centímetros me quedo acá y sólo hasta por ahí después ya no está más ahora me gusta más eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.